Nadia Ferreira celebra por todo lo alto el primer cumpleaños de su hijo. Cumpló su primer añito de vida ayer 12 de junio. Nadia no solamente compartió, vean ustedes, fotos y videos de la gran fiesta, sino que por fin despejó las dudas del nombre de su hijo. ¡Qué rápido pasa el tiempo, Dios mío, y de ese muñequito! Miren, aunque desde septiembre se sabía que el niño llevaba como el nombre de su papá, de Marc Anthony, bueno, no se sabía si el niño se llamaba Marc, si se llamaba Marco, si se llamaba Antonio. Sin embargo, ahora que ya pasó un año, bueno, el misterio queda resuelto, familia. Y en la publicación de su nacimiento, Nadia confirma que su hijo se llama Marco. ¡Marco! Y la feliz abuela, Ludi Ferreira, madre de Nadia, también confirmó el nombre de su nieto Marco en la felicitación que le dedicó. Así que fin ya del misterio sobre su nombre queda resuelto. El bebé se llama Marco. ¡Dios lo bendiga, mi nieto! Está muy bonito, qué chulo, muchas bendiciones, que cumpla muchos más. ¡Rompe el silencio! Ay, Dios mío, taquicardia fue lo que nos dio cuando vimos que ella publicó. Y miren, es que a través de las redes ella envía un comunicado donde da a conocer que se siente abrumada por esta atención mediática. Y la argentina reapareció con una foto junto a su hija Inti, que están viendo ahí en pantalla, donde contó cómo está en estos momentos y da su versión de lo sucedido. Y les leo textualmente. Es muy agobiante ser noticia en todos los lados por algo como esto. Siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada. Y hoy, vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados es una pena inmensa. Y continuó diciendo, me siento en la necesidad de hacerle saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Así es. Mientras tanto, ella pues prefiere pasar la página. Y le agradeció con mucho cariño todos esos mensajes que, por supuesto, ha recibido de apoyo. Y eso es importante. Y sabes que al final de este mensaje, ella dice como, vivan y dejen de vivir. Entonces, yo creo que habla muy bien de ella, fíjate. Claro. Porque a pesar de lo que seguramente debe estar sintiendo, ella dice, ya, vivan de una mujer con mucha madurez. Exactamente. Yo lo vi, no puse a tirar a nada. Y que, mira, nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Déjense. Sufriría a su bebé. Vivan y dejen vivir. Oye esto. Kevin Jonas, uno de los hermanos de The Jonas Brothers, revela, escuche esto, que tiene cáncer de piel. El cantante de 36 años ha generado gran preocupación. Luego de dar a conocer su diagnóstico por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Así es. Bueno, y en su mensaje, Kevin Jonas instó a sus seguidores a revisar sus lunares y cuidar de su piel, dando a conocer que un lunar en los que tiene en su frente resultó ser un tumor. Oye, les voy a contar algo. Esta mañana, Elizabeth, nuestra maquilladora, y lo que estoy hablando lo digo muy en serio. Miren, yo tengo uno aquí y ella se me acerca esta mañana, sí, aquí, y me dice, Raúl, ¿tú te has ido a revisar ese? Y además tengo otro aquí. Y le digo, no, no me he ido a revisar. Y me dijo, deberías ir a revisarte eso, ni Dios quiera, que eso te haga maligno. No, porque es bueno ir al dermatólogo para que te haga fotos y el año siguiente vas y ves si algo ha cambiado. Pero voy a ir. Es muy importante para todos. Pero Itatí no se queda callada también, envía un emotivo mensaje a su ex, Eduardo Santamarina, ¿por qué? Bueno, porque él es el padre de sus hijos, así que vamos a ver qué fue lo que es. Ay, qué buena novela de la vida real. Eduardo Santamarina, que ya es el Día del Padre, se merece el mejor Día del Padre, yo se lo... ¿Ya le tienes su regalito Itatí? Mi regalito es que van a ir sus dos hijos maravillosos, con él y con Mayrin, a Palm Beach, a celebrar su Día del Padre, que son dos niños, bueno, ya muchachos grandes que lo adoran y que lo aman, porque él se lo ha ganado a pulso, porque si algo tiene Eduardo Santamarina. Además de estar bien guapo, estar en un matrimonio muy honesto y a todo dar, lleno de amor y de principios morales, porque ustedes lo saben, con la compañera y amiga y hermana, Mayrin Villanueva, y qué bueno, felicidades, feliz Día del Padre para Eduardo Santamarina. Y a Cristian Castro, ¿qué le decías? Y a Cristian Castro, que no podrás olvidar. ¿Cómo lo ves enamorado ahora con esta chica rubia? Ay, qué bueno, se merece, ¿a poco no? Después de tantos... ¿Cómo no se merece un buen amor? Cristian Castro se merece el amor. Ya tiene el amor de todas las mexicanas. Sí, es un buen novio. Sí, es un buen novio. Fuimos muy poquitos días novio, pero claro que es un novio muy apasionado. Ah, no, 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 no. Las canciones... No, eso sí, porque nada más de un beso, ¿eh? Nada más de un beso no pasó. Ah, ok. Amarte a la antigua. No te pidió... Amarte a la antigua. Ay, qué horror. Oye, ¿alguna ocasión nos decías que tú querías anular tu matrimonio por la iglesia con este Eduardo? No, ya no, ya no. Estoy en tantas cosas ahorita. ¿Y él está de acuerdo en que no sea anular? No sé. Yo creo que si él quisiera lo hacemos con muchísimo gusto. Evidentemente ya estamos divorciados. ¿Y Laberito cómo era de suegra? ¿Era buena suegra? Eso sí te lo puedo decir. Laberito es la mejor suegra que te puede pasar en la vida. Ay, Dios mío. Eso sí me... No es metichona, mala onda. ¿Tú cómo eres de suegra? Yo soy una suegra a todo hogar, se los juro. ¿Y qué le dirías a la Edna Cristian que se refirió muy mal de las mexicanas? Muchas mexicanas se indignaron, o sea, como mugrientas. Pobre, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar mi vuelo. Ay, de verdad. Yo sí que no sabía de ser romántico. No me acuerdo. No me acordaba. Sí, sí, pero sí, o sea, no me acordaba. Pero viste, mira, no piensa ya anular su matrimonio con Eduardo Santa María. ¿Para qué? Sí, claro, pero se lo preguntaron como porque lo dijo una vez. Al mismo tiempo, le decía lo mejor por el día del padre. Perdón, pero si se quisiera casar por la iglesia, sí tendría que anular. Claro, pero ella dijo que no, que no, que ya no, que ya no. Y que Laberito es la mejor suegra que ella ha podido tener. Familia, aquí estamos en Despierta América y miren, estamos a poquito del día del padre. El actor Brandon Peniche nos confesó que cuál es el aprendizaje más valioso que le dio su papá, el consagrado actor Arturo Peniche. Así es, Lupita Andrade platicó con él. Creo que el papá es una parte, digo, madre, solo hay una, ¿no? Pero es una parte fundamental en las personas porque de ahí salen muchas cosas. Brandon Peniche nos compartió que su padre Arturo Peniche ha sido su mejor ejemplo y maestro de vida. Mi papá siempre me dijo, tienes, o sea, sea un hombre recto, ¿no? Sea un hombre leal, sea un hombre cabal, como, como, como hombre. En la carrera, mi hijo, tienes que ser muy perseverante, persistente, o sea, tienes que estar, estar, estar. Que nadie te diga que no puedes, ¿no? Que nadie, o sea, que nadie te distraiga porque siempre va a haber, la gente cuando vea y se dé cuenta que ya estás, uy, te va a empezar a querer distraer, todo. Enfócate, enfócate, nunca pierdas tu enfoque. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más importante. Oye, ¿y qué significa tu papá para ti? Ah, es lo máximo, es lo máximo. Digo, tengo la fortuna de tener un gran padre con sus buenos y malos, como todos nosotros, pero es un hombre al cual admiro muchísimo, es un hombre sumamente perseverante, un hombre que ha conseguido lo que ha conseguido porque me ha enseñado a amar y a respetar muchísimo. Él me lo enseñó, ¿no? A respetar y amar mucho esta carrera. Él dice algo que hoy yo lo digo y llevo el estandarte, que somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario. El actor nos confesó que su padre Arturo y su hijo Bosco de tres años de edad harán una participación especial en el melodrama La Historia de Juana. ¿Qué sientes de que tres generaciones van a estar en este proyecto? Madre, es muy lindo, es muy lindo. El otro día lo estábamos hablando ahí con los técnicos y todo, que nos conocen de toda la vida. Y es muy lindo, o sea, pues imagínate, mi papá me trae, yo recuerdo, pero, o sea, perfecto cuando iba a sus llamados y todo. Y hoy por hoy yo poder hacer lo mismo es muy loco porque sí, o sea, me acuerdo muchísimo. Entonces es muy lindo, es muy lindo, ¿no? Poderles, y no para que les guste esta carrera, sino poderles transmitir la pasión y el respeto por algo que haces, ¿no? Después de ver al abuelo, al papá, si te dice, oye, papi, también quiero ser actor, ¿lo apoyarías? No, que ellos quieran. Uy, lo apoyaría al millón, pero con lo que quieran hacer. Totalmente. Con lo que decidan hacer, ahí voy a estar. Claro. Si Dios me diga. Vas a ver que sí. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Por ahí dicen, hijo de tigre. Pintito. Vamos a ser honestos. Muy bonita. Estábamos hablando, vamos a ser honestos. Estábamos diciendo que su papá, que estábamos preguntándonos si él heredó el talento de besar de su papá. Porque todo mundo sabe que Arturo Peniche es el mejor besador de las novelas. Claro. Entonces. Yo no lo sé. Y Francisca dijo. El nervio. Le tembló la pata. Me tiembró la pierna. Carla, tú te has besado con otro hombre que no sea Emerson. Ay, él. Imprudente.